hola chicas y chicas cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente soy karen espero que se encuentren muy bien el día de hoy tenemos el business and beauty la revista de socios del catálogo número 9 que es este de aquí ok tiene una vigencia del 24 de junio al 14 de julio así que vamos a empezar tenemos aquí la portada la nueva línea de nova es que se ha renovado en fórmulas en presentación tenemos aquí algunos testigos uno es una directora de oriflame y el otro también es un director los resultados se visualizan a partir de la de dos semanas ok él ha probado la rutina anti arrugas y ella efecto lifting ok vamos a ver cuáles son los precios oriflame te dice por qué probarlos porque uno está clínicamente probado dos es para todo tipo de piel pero va de acuerdo a la necesidad y a la edad que tú tienes ok entonces estos tienen son cinco productos que va a ser tu rutina perfecta ok de cada mañana a cada noche y por supuesto para los socios tenemos un 40 por ciento de ganancia inmediata y 20 por ciento más en puntos ahora tiene una nueva fórmula que hace que más rápido se vean los resultados como les digo a partir de dos semanas también tiene una tecnología bioactivadoras no que van a activar las funciones de las propias de la piel ok que va a ser que va a fortalecer regenerarlas y también repararlas ok de acuerdo a esto tenemos rutina anti imperfecciones anti manchas anti arrugas y el efecto lifting ya lo que yo he probado es este de aquí de anti manchas que antes se llamaba algo de sublime ok el anti perfecciones me parece que es la de even out que buenísima y ahí tenemos el efecto lifting que es por personas un poquito mayores no de 45 años entonces si compras algún sistema te vas a llevar una manta abrigadora por sólo 9.90 ya esto lo tenemos vigente solamente de catálogo número 9 ahora oriflame te trae esto que es una sesión para el tratamiento facial que tú necesites no más escaneas el qr y vas a ver que va a tomarte la foto y va a ver qué producto necesita ok y para realizar la venta obviamente que tú tienes que tener tus en este catálogo número 8 cuando haces tu carrito de compras va a salir agregados con costo y agregados sin costo me parece que en el con costo te va a salir te recomienda pedir en las muestras de estos sistemas aunque creo que estaba 10 soles me parece pero yo sí lo eliminé pero si tú deseas porque me ahorita estoy viendo que te dan este tip sería bueno no que aceptes inviertas en estas muestras estés preparado una preparación para cuando estés con tu cliente le digas ya mira tengo bueno quiero saber qué tipo de piel tienes quiero saber tu edad quiero ver que con esta con este sistema ok la escaneas y va a salir qué producto necesita y realizas una venta exitosa entonces es un tip que te está dando aquí oriflame muy bueno por acá está esto es lo que les digo ves cualquier se demuestras bueno de cada tipo que están 9 90 ok o sea si quiere los cuatro va a salir pues 40 soles pero ya tú ves de acuerdo a tu gente a tu entorno no de repente tú no tienes tienes una edad de 30 años pero tu clientela no no son 50 o 60 entonces no le vas a comprar lo que no vas a necesitar no entonces si tienes una edad entre media no entre 25 a 30 y quieren cuidarse la piel quiere en las primeras expresiones líneas de expresiones entonces ya anti manchas o el de anti perfecciones sería bueno que lo compres y le vendas verdad entonces aquí vemos los precios está 219 90 mínimo que esta es la que reduce líneas finas luego está 266 la de time reserve que son las de anti arrugas este de aquí el skin refri para piel sensible también está muy bueno creo que en catálogos anteriores salió como producto nuevo 323 con 90 aunque hay precio exclusivo de socios así que ya se van dando cuenta cuánto está en el catálogo comercial que lo tenemos aquí miren ven está 449 440 450 es lo que sus clientes tienen que invertir verdad entonces aquí también está para cada necesidad esto sería bueno leerlo tenerlo bien claro para poder convencer al cliente aunque hay de acuerdo a su necesidad de piel y luego tenemos ya productos complementarios para la rutina tenemos esta maquinita que yo lo he tenido la versión antigua la única vez que lo compré pero si me funcionó bastante con la limpieza para cada zona de tu rostro sea mentón pómulos frente y de manera circular tú te ayuda mucho y también pues te masajea no lo que tú necesitas ahora está 199 90 precio socio no sé cuánto estará en catálogo luego tenemos allá este perfume nuevo nuevo aroma es mayor fijación porque es algo de perfume ya les he dicho está 39 90 precio socio está muy bueno chicas miren también puedes comprar las muestras está muy bueno a ver tenemos más fragancias para él aquí 39 90 cualquiera de estos tres este también salió su collar citó está 49 90 precio socio infinita 44 90 las muestras de perfume para poder realizar también una venta exitosa luego tenemos el set exclusivo para socios para los emprendedores asociados a 229 90 pero mire te puede llevar 6 6 aromas para él el teclat el love in you el devora en la escena o sea está buenos 4 para él y 2 para él joyce y el volar los 6 mira te estás tienes una ganancia inmediata de 144 50 si lo vendes por separado obviamente entonces está buenazo si ya si tú quieres ahora en este catálogo 8 me esto quiere con perfume ya lo vieron mi unboxing así que no lo voy a comprar pero tenemos la billetería ok escaneando este qr pueden acceder a ver todos los modelos que tenemos está muy bonito me gusta muy elegante pero como que no es para mi estilo ahora porque soy 100% urbana todos los días así que no tengo como que eventos especiales para poder usarlos luego tenemos aquí más herramientas para nuestros negocios los enlaces ya saben que los pedidos tiene que ser mínimo 50 hilos y en ofertas para ti puedes elegir cualquiera de estos sets no tenemos tres de seis productos cada uno por 39 90 te puede salir y se ve que esto está muy bueno porque mire desde el love nature y ya saben eligen enlace y eligen cualquiera de estos sets mínimo 50 puntos como les digo el flete les sale gratis ya no pagan que es 6 90 me parece así que se ahorra un montón así que tienen que ubicar el enlace que ustedes quisieran recoger aunque ya sea cerca de su domicilio cerca donde trabajan o al distrito que ustedes quieran luego tenemos aquí los aceites esenciales y tenemos los batidos el sistema refuerzo el sistema avanzado smart shake tenemos también aquí que este que se llama sistema nutrición y luego tenemos el sistema desayuno creo que esto es lo que más nos conviene comprar ya ahora por dos soles 90 te puedes llevar esta cucharita ya porque el peso mezclador y la cuchara medidora a 27 soles las coronas que aún está vigente pensé que ya había culminado el catálogo pasado pero no pero ya acá te indican cómo lo puedes canquear ya sabe que esto esto también sale en ofertas para ti ok ahí te va a salir los productos disponibles gay y siempre tienen que poner en el botón agregar y luego en el resumen ya de todo tu pedido ahí te va a salir los premios seleccionados siempre tiene que verificar eso por favor y ya saben que no necesariamente va a llegar con su pedido va a llegar esta carta diciendo de que ok te has ganado este premio tal pero vamos a comunicarnos contigo para ver que lo vas a recibir pues en un plazo de 60 días máximo ok entonces ya saben chicas luego el top top que salió en el catálogo número 9 como ya saben precio comercial de estas perlas anti edad iluminadoras bronceadoras a 39.90 pero precio socio 29.93 ok hay que aprovechar esta oferta y eso sería todo del business and beauty de este catálogo número 9 chicas entonces espero que les haya servido un montón si es así regálame un like compártanlo y ponlo en favoritos nos vemos chicas chau chau